Se registran actos de vandalismo en el panteón municipal, tanto robos como grafiteo, entre otras cosas. De esto nos habla la síndico municipal, Anabel Rojas Barraza, quien manifiesta que tendrán que realizar algo en consecuencia. Hay bastantes quejas, tanto en el tema de robos en el panteón como de grafiteo, así como en el tema de que están volviendo a ir a tirar la basura. No sé si recuerdas que anteriormente ya era un basurero municipal y en la administración 2010-2013 se saneó por completo, se quitó toda la basura, se puso muy bonito. Ahorita la gente ya está regresando de nuevo a tirar la basura, se están metiendo a robar, se están metiendo a grafitear. Ahorita tenemos una propuesta que se va a llevar a cabo en la próxima reunión de Cabildo, que va a ser la principal, que sea una sola entrada al panteón municipal. Que sea la principal, lo que viene siendo la segunda calle, que está al otro lado de lo que viene siendo la barda, se cerrará, se cerrará con tela ciclónica, con algunas puertas, para nada más cuando sea día 2 de noviembre, sea el motivo de que se abran. ¿Por qué lo queremos hacer de esta manera? Para poder tener un control de la gente que entra y salga al panteón municipal por todos los daños y todos los destrozos que están ocasionando. Yo sí quisiera encargarle mucho a la ciudadanía que cuidemos nuestro panteón, que cuidemos nuestro municipio, que seamos más limpios, estar de lleno sanitario, que nos cuesta ir un poquito más adelante para tirar la basura. Hay que respetar las tumbas, no grafitear, no robar, sí encargarles mucho a toda la ciudadanía que hay que cuidar nuestro panteón municipal. ¡Gracias por ver el video!